De constancia y valor, oh mi pueblo sin par, es la fuente tu amor fraternal. Salve pueblo, mi pueblo querido, esforzado, constante y valiente, que si el oro no ciñe tu frente, luce en ella la luz del amor. Si no has sido entre pueblos soberbio, si tu nombre olvidó la fortuna, siempre fuiste aunque humilde la cuna, de la fe, la constancia y el valor. De constancia y valor, oh mi pueblo sin par, es la fuente tu amor fraternal. De tus hombres tan solo doblega, la serviz pertinaz y aguerrida, y el deber que sobre ellos la vida, ha sabido imparcial imponer. Más no es vano el sudor que les baña, en las duras y honrosas faenas, que la fe que circula en sus venas, les enseña en la lucha a vencer. De constancia y valor, oh mi pueblo sin par, es la fuente tu amor fraternal. Gracias. Gracias.